Mente Libre Un espacio para que encuentres las posibilidades que tu cuerpo, mente y alma necesitan Seguimos en Mente Libre TV en esta oportunidad Tenemos como invitada a Ana Garrido Ella es creadora de las técnicas REMACA, ¿digo bien? Así es Y te doy la bienvenida Ana, ¿cómo estás? Gracias, muy bien Malena Un gusto tenerte acá Y queremos ya saber qué son las técnicas REMACA Mira, las técnicas REMACA son dos terapias La base son dos terapias Una de ellas es la reflexología Y otra de ellas es el masaje terapéutico manual Estas dos terapias fueron creadas hace 35 años por mí A través de un montón de experiencias que fui adquiriendo No solamente a través del estudio Sino también a través de experimentarlo desde las fuentes ¿A qué le llaman las fuentes? Bueno, por ejemplo, ir a culturas como la hindú en el año 89 Yendo al primer congreso de medicina holística Teniendo acceso a todo lo que era ya en ese momento La salud vista desde lo no invasivo Después también experiencias en Egipto Experiencias en Perú, en el Machu Picchu, etc. Por nombrarte algunos Pero siempre con el fin de investigar Cómo se manejaba el tema salud en la antigüedad Con este tipo de terapias Sobre todo la reflexología Y cómo la manejan esas mismas civilizaciones en la actualidad Entonces de ahí es como que obtuve un sinfín de conocimientos Que por supuesto sumados a los que ya tenía Es que luego los volqué No solamente en la atención de pacientes Sino también en la transmisión a través de los cursos Entonces un sistema de cursos Que son cursos presenciales A distancia, online Y a través de esta metodología Muchas personas por supuesto acceden también A un fin de temas que tienen que ver con lo laboral Y Ana, ¿qué beneficios nos va a traer Practicar esta terapia, recibirla? Mira, uno de ellos es como base A través de la reflexología sobre todo Se ingresan en los filetes nerviosos de las áreas reflejas En este caso estoy hablando de la reflexología podal En los pies, como ustedes van a ver después en el mapa de los pies Está reflejado todo nuestro organismo Y también nuestros estados de ánimo O sea, está reflejado el hígado, la columna vertebral Todo nuestro organismo Pero también están reflejadas las glándulas de secreción interna Entonces desde ahí lo que hacemos es Con técnicas manuales Estimular esos filetes nerviosos Que liberan lo que denomino La farmacia natural del cuerpo Y de esa manera entonces Te bajan los niveles de estrés muchísimo Dormís mucho mejor Pero más allá de eso, si vos tenés patologías como por ejemplo Un reflujo gástrico, crónico o no También se resuelve Y entonces una sesión de reflexología no es solo ir a que a uno le masajeen los piecitos No, claro Estamos hablando de un tratamiento Justamente en estos cursos los alumnos Más allá de saber ubicar donde está cada área refleja Saben cómo estimularla, cuánto tiempo estimularla Cuál es el umbral de dolor al que tienen que llegar Para liberar esos elementos químicos Y después cómo trabajar todo lo que es aparatos y sistemas de nuestro organismo Que está reflejado en los pies Y luego también más de 160 patologías Que son las que tengo en estadística Con respecto a cómo trabajarlo Y por último, cómo realizar un diagnóstico y un tratamiento Por eso mismo también lo estudian tantos profesionales del área de la salud ¿Alguna anécdota de algún paciente que hayas tenido que por algo recuerdes en especial? Y mira, a ver, te puedo hablar de un paciente justamente que atendimos esta semana Donde venía con un problema de prostatitis en segundo grado Entonces se habían hecho todos los análisis, todos los estudios E inclusive estaba tomando medicación Entonces, ¿qué hicimos? A través de la reflexología Estimulamos áreas específicas que tienen que ver con toda esa inflamación y demás Es un tratamiento que ya le veníamos haciendo hace dos meses ¿Qué ocurre? Esta semana, en la última sesión, le pedimos que se hagan nuevamente los estudios pertinentes O sea, vemos el antes y el después Entonces vino fascinado y como siempre lo atendió Jimena Que es una de las profesionales que atiende en el instituto Entonces le dice, Jimena, te quiero hacer un monumento Quiero que vengas a mi casa y te pongo en la mesita de luz O sea, eufórico, feliz, porque veía cómo había cedido toda la problemática que él tiene Uy, qué bueno Ana, ¿a dónde se pueden comunicar los amigos que quieran hacer cursos, que quieran tomar sesiones de reflexología y demás? Mira, por un lado tenemos el canal de YouTube Donde tienen toda una cantidad de testimonios, tanto de pacientes como de alumnos Que es reflexología Remaca, con c de casa Luego tenemos Facebook, que es también reflexología Remaca Y luego tenemos los teléfonos, el 43045155 43045155 O un celular 1544303851 O también, por supuesto, a través de la página web El mail, la página web es www.reflexoremaca.com.ar Ah, completo Tenemos de todo, no tenemos excusa para no comunicarse Sí, porque las redes sociales son maravillosas Ana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Un placer Igualmente Y a ustedes por haber compartido con nosotros un programa más de Mente Libre TV Nos reencontramos la próxima semana aquí para aprender, para conocer a personalidades de las terapias alternativas El aire, la cultura y tantas otras cosas más No se olviden, la próxima semana aquí en Mente Libre TV Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!